Bueno, pues la verdad es que nosotros somos los primeros sorprendidos de la rueda de prensa y del propio cabreo de la asociación Landa, porque por parte del ayuntamiento no hemos hecho nada distinto que no se haya venido haciendo hasta ahora. Por lo que nos comenta la propia concejal, delegada en materia de igualdad, que es quien se ha reunido, ha llevado las reuniones con Landa, siempre les ha escuchado, les ha garantizado que el convenio íbamos a continuar con él, con la aportación del ayuntamiento de Valencia de la cuantidad económica para la organización de la fiesta del orgullo. Por lo que nos consta, les preguntaron por la viabilidad de hacerlo en tres fechas posibles. Creo que alcanzaron un acuerdo o en alguna o en alguna de las fechas propuestas estaba la plaza reservada y creo que llegaron a una fecha en concreto y hasta ahí ya, pues hasta la rueda de prensa de hoy. No obstante, me consta que la concejal de igualdad o ha llamado o va a llamar esta misma tarde a las... esta tarde habrá llamado a la asociación, pues para ver qué pasa, porque en fin, desde luego nosotros hemos puesto todo lo que estaba de nuestro lado para que la fiesta del orgullo, no solo que se celebre como otros años, sino para que se ponga en valor, se potencie y sean las mejores fiestas del orgullo de España. Es decir, que no se veta desde el Ayuntamiento de Valencia para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, lo mismo que en los años anteriores, de ahí nuestra sorpresa y nuestra máxima colaboración a poder hablar de cualquier nueva propuesta que ellos puedan traer para ensalzar, poner en valor y que las fiestas del orgullo de Valencia sean las mejores fiestas del mundo.